Hola, bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Hoy vamos a ver las asombrosas propiedades medicinales del almendro indio. Si el video te interesa, te invito a que te quedes hasta el final. Pero no sin antes decirte que si no estás suscrito al canal, debes de suscribirte. Es totalmente gratis, vas a recibir muchísimas informaciones respecto a los temas de salud. Pero no te olvides de encender la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo video. Ahora sí, dicho esto, podemos empezar. Quédate hasta el final, por favor. El almendro indio es un gran árbol tropical que crece en las regiones tropicales de Australia, Asia y África. Su nombre científico es Terminalia catapa, aunque también se le conoce como almendro malabar o mengala almendra. Este árbol es común en Malasia y en India y es muy apreciado por sus propiedades curativas. El extracto de las hojas es utilizado tradicionalmente para aliviar la anemia y estimular la función hepática. El aceite que desprenden sus hojas es aplicado como bálsamo para tratar problemas de la piel, mientras que las semillas se usan para aliviar el cáncer de hígado. Así mismo, la raíz seca es muy bueno contra los brotes de E. coli y estafilococos. Vamos a ver los beneficios principales del almendro indio. Mejora la capacidad de pensamiento, pues está provisto de nutrientes que proporcionan energía y poder al cerebro. Contiene proteínas, ácido fólico, potasio, vitamina E y grasas monoinsaturadas que protegen las células del cuerpo contra el cáncer, el envejecimiento y las enfermedades cardíacas. Su aceite protege la piel, además de promoverle suavidad e hidratación. El almendro indio proporciona energía y vitalidad al organismo. Ayuda a reducir el peso provocando un adelgazamiento saludable a quienes lo consumen de forma frecuente. Regula la presión arterial debido a su alto contenido de potasio y ayuda a mantener a raya el colesterol. Estudios realizados en organizaciones tales como el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer confirman que el almendro indio contiene propiedades que pueden contribuir a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Las hojas del almendro indio. El almendro indio tiene unas hojas ricas en paninos utilizadas para combatir la diarrea. En Taiwán, las hojas que se caen sirven para las enfermedades del hígado. Estas hojas poseen posiblemente propiedades antioxidantes y sobre todo anticancerígenos. La corteza de la almendra también tiene propiedades afrodisíacas contrastadas. Nada, hemos llegado a la parte final de este video. Fue una información bastante corta y precisa. Cuéntanos en la parte de los comentarios qué te pareció. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Puedes expresarte libremente en los comentarios. No hay ningún problema. Si el video te gustó recuerda regalarnos un me gusta y compartirlo con un amigo o familiar. Recuerda que si no te has suscrito debes de suscribirte. Es totalmente gratis. Sin olvidar encender la campana de notificaciones para que sepas cuando tenemos un nuevo video. Muchísimas gracias. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Chao.